... ... ... Pues como han dicho, en esa munición del Secretario General Canciller de la Diócesis Alejandro Pérez Verdugo... ...en estos momentos se acercan a saludar al nuevo Obispo de la Diócesis de Málaga... ...tras la celebración de la Eucaristía... ...todos los representantes de la Iglesia Universal, de la Iglesia Nacional y de la Iglesia Local... ...que han sido congregados en la Catedral de Málaga. En este momento recibe el saludo de sus compañeros en el Episcopado... ...Cardenales, Arzobispos y Obispos. Ahora todos sus hermanos en el Colegio Episcopal y después sucesivamente el resto de los diocesanos... ...y las demás autoridades son las que se acercan para darles esa bienvenida personal. ...está saludando al Arzobispo de Granada, que es el metropolitano de nuestra zona, para entendernos... ...de la zona de... ...Andalucía está dividida en dos partes para hablar coloquialmente... ...una es la parte de Sevilla y otra de Granada... ...nosotros correspondemos a la zona de Granada... ...y por eso Monseñor Martínez ha saludado efusivamente al nuevo obispo malagueño. ¡Qué bonitas las palabras de Don Jesús con ese guiño a los malagueños... ...y también porque no a los andalus y a los populares, a los folclóricos en el sentido limpio de la palabra... ...a la cultura andaluza! Efectivamente, ha terminado su homilía diciendo... ...Málaga querida, qué bonitos ojos tienes... ...permíteme que te contemple, déjame que te acompañe... ...concédeme poder amarte. Y qué bonita la letra y la música de la Salve Malagueña... ...que hace unos minutos hemos podido escuchar... ...Dios te salve, Reina y Madre, salve... ...Dios te salve, Reina y Madre de misericordia... ...camino seguro que nos lleva Dios. La letra continúa diciendo... ...A ti señora, acudimos en este valle de llanto... ...porque tú alivias las penas de los que a ti suspiramos, salve... ...muéstranos señora nuestra, a Jesús fruto bendito de tu vientre virginal... ...al que gime en este valle de tiniebla y orfandad... ...salve, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María... ...tú eres de Málaga, gloria y causa de nuestra alegría. Verdaderamente emocionante la letra, la música también de Don Manuel Gámez... ...canónico y sacerdote extraordinario de la diócesis malagueña, ya anciano... ...pero artista por los cuatro costados. Además una virgen, la Virgen María, que ha destacado Don Jesús en su homilía... ...como madre de la evangelización. Ha puesto a María como estrella de la evangelización... ...y con mucha más razón cuando aquí Málaga goza también... ...como esta tierra de María que es España, también de esa abocación... ...tan querida que es Nuestra Señora de la Victoria. Una treintena de obispos se han desplazado expresamente a la catedral malagueña... ...para acompañar a Don Jesús Catalá en su toma de posesión... ...como obispo de Málaga, algo que no ocurría hasta desde hace 15 años... ...cuando Don Antonio Dorado Soto tomó posesión de la diócesis malagueña, malacitana. Es hoy, Don Jesús Catalá y Bañez, procedente de Valencia, natural de Valencia... ...procedente de la diócesis de Alcalá, el que toma posesión y que está siendo saludable. Que yo calificaría a Ana ya por entrar un poco en la parte, no sé, que estamos viendo... ...estética por sus hermanos, porque claro, aquí podríamos estar saludables... ...y deseando lo mejor para él durante horas y horas. Y teniendo en cuenta que han venido, pues, muchos obispos, como decíamos... ...muchos sacerdotes, yo creo que estamos aquí reunidos... ...una amplia representación de la Iglesia Española. No olvidemos que han acudido, por ejemplo, el Cardenal Arzobispo de Madrid... ...Don Antonio María Rucco Varela, el Obispo Auxiliar de Madrid... ...el Arzobispo de Valencia y los Obispos Auxiliares de Valencia... ...el Obispo de Tortosa, el de Ibiza, el de Gerona, el de Zamora, el de Tarragona... ...el Arzobispo Castrense, Don Juan del Río, el Obispo de Getafe y el Auxiliar de Getafe... ...el de Segovia, el de Mallorca. Ha venido también el Auxiliar de Madrid, el Obispo de Cuenca, el Cararán Arzobispo... ...de Sevilla, el excelentísimo también Arzobispo de Granada, el Arzobispo de Zaragoza... ...el Arzobispo de Burgos, el Arzobispo Castrense también, que no se nos pase... ...y el Arzobispo Emérito Castrense también. El Obispo de Guadix, el Obispo de Huelva, el Emérito de Huelva, Ignacio Noguer... ...que también estuvo en la despedida de Don Antonio el pasado día 30 de noviembre... ...el Obispo de Almería, el Obispo de Cadiceuta, anterior destino de Don Antonio Dorado... ...el Obispo de Jaén, el excelentísimo Ramón de Loyo... ...el Obispo de Cartagena, Murcia, el Auxiliar de Toledo, Carmelo Borovia... ...incluso el Obispo de Gibraltar, Don Charles Caruana... ...y también Don Fernando Sebastián, por supuesto, Obispo Emérito de Pamplona de Tudela... ...y quien fuera administrador diocesano, administrador apostólico de la diócesis de Málaga. Ven ahora en este momento al Vicario General de la diócesis de Málaga, Don Alfonso Fernández Casamayor... ...que ha llevado un poco de la mano del Obispo Administrador Apostólico... ...toda la coordinación en este traspaso de poderes... ...si utilizamos esa palabra también quizá un poco, no sé si laica, ¿no? ...pero la verdad es que es un poder, el poder al servicio del amor y de la caridad. Y destacar también la presencia de Don Antonio Luque, de la Prefactura del Opus Dei... ...de Juan José García, el Provincial de los Misioneros Claretianos... ...y el Padre Manuel Segura, del Claretiano de Málaga. Y eso a nivel de gente que nos pueden sonar por una u otra razón... ...pero Don Jesús ha estado a la parte por 2.000 malagueños... ...por más de 200, 300 sacerdotes calculados... ...y por supuesto acompañado también por la oración de todas las personas que nos han seguido... ...desde Popular Televisión en la retransmisión que estamos haciendo a nivel nacional... ...y especialmente desde su ciudad natal, de su localidad natal, Vila Marchand... ...desde aquí, bonas, es bon día me parece. Yo no hablo valenciano pero sí un abrazo muy fuerte a Valencia... ...y por supuesto también un abrazo muy fuerte a la diócesis de Alcalá... ...que en estos momentos están conectando con nosotros a dos minutos del final de la desconexión. Queremos despedirnos del sacerdote que nos ha acompañado, muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros, ha sido un placer acompañar en esta transmisión... ...desde la Iglesia de Málaga para toda la red de Popular Televisión en España... ...donde hemos estado aquí acompañando en esta toma de posesión. Muchísimas gracias Jesús por estar con nosotros, dos sacerdotes... ...hemos estado juntos, unidos, compartiendo este momento... ...de una madre de familia, Ana María Medina. También nos despedimos de la conexión nacional. Pues sí, muchísimas gracias a todos los espectadores de Popular Televisión... ...dar las gracias y desearles también a ellos que se sientan iglesia con nosotros... ...y que sigan trabajando por el Evangelio y por el Reino de Dios... ...allí donde cada uno de nosotros se encuentre. La verdad es que ha sido, que es una... ...aquí está saludando, estamos viendo en pantalla al alcalde de Málaga... ...la foto de familia me pareciera... ...pero es el momento del saludo de las autoridades... ...con este saludo de las autoridades civiles, militares, académicas y judiciales... ...nos despedimos de la conexión nacional... ...para seguir, eso sí, durando unos minutos más en local... ...para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que está ocurriendo... ...en el primer templo de la ciudad de Málaga. ¡Gracias! 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 don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Ha venido don Francisco de la Torre, alcalde de Málaga. Está saludando las autoridades a don Jesús Catala. Continuamos en la desconexión local. También ha estado don Hilario López Luna, el subdelegado del Gobierno, don José Espinosa Villegas, coronel jefe de la Guardia Civil, don Francisco Javier Arroyo Fiesta, presidente de la Audiencia Provincial, don Miguel Ángel Galvez, coronel del Ejército del Aire, don José Manuel Garazia, coronel jefe de la base aérea, don Luis Gabriel, comandante naval, don Manuel Jesús García, delegado de Cultura de la Junta de Andalucía, don Bartolomé González, alcalde de Alcalá de Henares. Y en breves momentos el obispo será saludado por los feligreses malagueños. Como vemos ahora mismo se están acercando hasta él autoridades, miembros de instituciones civiles y eclesiásticas, pero también los fieles malagueños, los cristianos de base de nuestra diócesis podrán acercarse a don Jesús cuando éste emprenda el camino, digamos de salida de esta celebración, podrán acercarse a dirigirle su acogida y su cariño hacia este nuevo obispo, el nuevo obispo de Málaga, don Jesús Catalá, a quien pueden ver ustedes en pantalla, con ese gesto cariñoso, saludando cordialmente. Se le ve contento, alegre y ahora mismo expectante también, porque él mismo reconocía que es un gran reto al que se enfrenta. Indudablemente, estamos viendo a otras autoridades que no han sido nombradas, porque evidentemente han sido muchas las que nos han querido acompañar, sobre la organización municipal de Málaga, que han querido estar presentes hace un rato, también a representantes de Izquierda Unida, veíamos representantes del Partido Popular, representantes del Partido Socialista, todos nos han querido acompañar, porque entienden que más allá de la significación de la cosa, también supone la acogida como malagueros, de una persona que viene a formar parte de la sociedad de Málaga, a colaborar marchamente, sin es muy lejos, en nuestra Semana Santa, que ahí tenemos, me parece que José Recio, Rafael Recio, ¿no? Rafael Recio, Sebastián Martín Gil, presidentes ambos de la agrupación de Cofradías de Pasión y de Gloria, que se acercan para representar a ese grandísimo colectivo de cristianos malagueños que se encuentra trabajando por el Reino de Dios en las hermandades y Cofradías. Claro, porque no podemos olvidar que ahora don Jesús, ahora ahí tiene que arrimar el hombro, ahora es un portador del trono, ¿no?, de la religiosidad y de la fe en nuestra diócesis, y por supuesto tendrá que colaborar estrechamente, o estamos todos llamados a colaborar estrechamente en nuestra sociedad malagueña, por el bien de todos, ¿no?, y para que disfrutemos de esta vida que Dios nos ha regalado en esta tierra tan bonita como es Málaga. Y en ese campo de la evangelización, como bien dice don Jesús, que hay que potenciar, pues las hermandades y Cofradías, como todos los movimientos que están en contacto con el cristiano de a pie, con el malagueño de a pie, pues tienen mucho que decir. Bueno, aplausos, aplausos a la acogida, aplausos entrañantes, aplausos que el pueblo le brinda a su nuevo obispo, que yo imagino que la criatura cuando llegue esta noche a su casa descansará, porque la verdad es que son momentos emocionantes, emocionantes los vividos para un obispo, para la llegada a una diócesis que asume con cariño, con dedicación y con la encomienda, ¿no?, en este caso de Benedicto XVI.